¿Qué es la agrupación deportiva? Ayer se coronó campeón provincial de Fútbol Sala. Vamos a conocer algo más de detalles de este logro deportivo. Juan, ¿cuál es el campeonato? ¿Qué es lo que ayer se logró? ¿Cómo están? Buenas noches también a todo el público que nos ve. En realidad el campeonato que fuimos partícipes fue el campeonato nacional de Fútbol Sala. Actualmente fue el provincial referente a la SUAE y en el cual quedamos campeones. Ahora el próximo paso es enfrentarse a los campeones de cada una de las provincias. ¿Cuántos equipos participaron? En total fueron dos equipos. Dos equipos que en su mayoría fueron de la ciudad de Cuenca, fueron nueve de la ciudad de Cuenca y tres de los cantones como es Pucará, Guaraceo y Girón. Los mismos que accedieron a las semifinales. Esto es algo inédito dentro del club, hablando específicamente con relación a las damas, a las mujeres, que el club se estaba estrenando prácticamente con las damas. Sí, así es. En realidad es algo inédito, pero ya planificado desde el inicio del nacimiento de nuestro club. ¿Por qué? Porque siempre quisimos que Girón tenga un ámbito profesional tanto en hombres como en mujeres y más aún enfocado en niños. Al tener nosotros un equipo masculino y femenino, esto da, como quien dice, aspiraciones a los niños a que ya tienen por qué entrenar, a dónde llegar y soñar con jugar ellos también un nacional y que la familia les vea por medio del internet y todas esas cosas. Con este logro que ayer se ha obtenido, las aspiraciones aumentan. ¿Qué es lo que viene en este caso? Claro, como le decía, ahora viene el enfrentamiento entre provincias. Nosotros al quedar campeones de aquí, nos toca la llave contra Cañar. En esta semana que viene, sábado y domingo, a semana seguida vamos a jugar lo que es contra Cañar, contra el primero y el tercero del grupo de allá. El igual Pucará también hará aquí de local con nosotros y jugaremos sábado y domingo los dos partidos. No nos enfrentaremos a Pucará, sino cada quien enfrentará a los dos de Cañar. Un partido, el de ayer, que podíamos observar bastante apretado, bastante reñido, bastante parejo, por decirlo así. En realidad, un rival muy duro, dos seleccionadas del Ecuador de fútbol Sala, que denotaban en realidad su calidad. Pero junto con nuestro director técnico, José Luis Castro, como en todo, llevaron de una manera profesional. Vimos los videos, analizábamos los partidos y supimos qué táctica aplicar en realidad. Por eso fue un partido muy cerrado, porque la única forma de enfrentarlas a ellas era no dejarlas tener el balón. Y eso es lo que hicimos, fue marca personal todo el partido. Gracias a Dios, contamos con un muy buen equipo, que si se cansaba una de las nuestras, enseguida entraba otra de la misma calidad. Es lo bueno que se ha logrado en esta temporada. Bueno, y vamos a conversar con Mercy Quesada. Ella es una de las jugadoras de este equipo, que ha logrado este primer gran paso dentro de las ambiciones deportivas del club. Mercy, coméntenos, ¿cómo vio usted, cómo vivió, cómo sintió estos partidos ya de un nivel mucho más elevado a los que a lo mejor generalmente usted ha estado acostumbrada? Sí, primeramente, buenas noches a Eloy y a todos los que nos ven a través de Girón TV. La verdad, sí fue un partido muy duro, fueron muy buenos rivales. Como dijeron en el partido, la primera vez que nos tocó con ella, nos ganaron. Pero ya supimos de la segunda vez cómo marcarles, cómo defender nuestra portería, porque nos sentíamos sin nuestra arquera. Y supimos cómo enfrentarlas. Se vieron todos los partidos, cómo jugaban. Y así les hicimos su marca personal. Y con el gol de nuestra compañera Wendy Carreño pudimos obtener el título. ¿Desde cuándo usted practicando este deporte? Bueno, el deporte yo ya, de lo que se trataba del fútbol, yo jugaba desde pequeña. La edad no, de ser unos nueve años, diez años, jugaba yo ya como es. El fútbol sala ya, yo, no mucho tiempo. Es poco tiempo, pero gracias al profe Chelo me fui asentando más en el fútbol sala. ¿Dentro del fútbol sala existen como en el fútbol, hay jugadores que se especializan en cierta posición? Sí. ¿Usted en qué posición juega? Yo jugaba en pivot y a veces vuelta de alera. Ahora, usted, ¿qué aspiraciones tiene? ¿Cuál es su meta personal, a lo mejor dentro del equipo y con respecto a esta ventana que a lo mejor podría representar para el futuro suyo? Bueno, en mi futuro en esto de fútbol sala como es, le he pensado mucho, pero nosotros siempre hemos hablado en el equipo y nosotros decidíamos, decíamos, tenemos que quedar campeonas, soñamos con llegar a una Copa Libertadores y no solo a campeones de lo que quedamos ahora. ¿Cuántas personas están formando el equipo? Bueno, éramos 16, pero a cada partido solo podríamos entrar 12 jugadores. ¿Qué es lo que usted considera lo más difícil de llegar a estas instancias y qué es lo que considera lo más difícil en lo que a lo mejor venga? Bueno, el nivel de cada jugadora de los otros equipos, el nivel de cada equipo, porque cada equipo que nos va a tocar era más duro y más duro. Pero yo creo que, bueno, cada sacrificio tiene su recompensa y nosotros en los entrenamientos, siempre nos lo ha dicho el profe Juan, que en los entrenamientos siempre se deja todo. En el campeonato solo vamos a retirar la Copa. ¿Qué días ustedes entrenan? Bueno, entrenábamos lunes, miércoles y viernes y por el campeonato entrenábamos miércoles y viernes. Bueno, de aquí viene ya lo mejor, como usted manifestaba hace instantes, algo más difícil, porque habrá que salir a jugar ya lejos, fuera de la provincia, todo esto. ¿Usted ha jugado ya fuera de la provincia alguna vez? En la provincia no, así, cuando miro a jugar ha sido con el profe Juan, solo así por decir a paute, así, solo digamos a distintos cantores. Amistosos. Ya, pero ya así de otro nivel, ¿no todavía? No, todavía. ¿Nerviosa a lo mejor? Sí, un poco, porque la primera vez. Ya. Muy bien, Mercy, nuestras felicitaciones también por esta actividad. Juan, ahora la misma pregunta que hacía a Mercy, ¿qué es lo difícil, qué es lo complicado que usted ve y qué es lo difícil que se viene para el equipo? Bueno, en realidad, Eloy, nosotros con los hombres ya pasamos todo este tipo de experiencias en campeonato igualmente de duro. Realmente lo difícil es conformar el equipo. Lo difícil es unir el equipo y funcionar como tal. Fue difícil, los primeros partidos todavía no se sentía ese ambiente de familia, todavía era como que chicas de Cuenca, chicas de San Isabel, chicas de Girón, cada quien su grupito en cada uno. Pero es lo lindo del deporte que partido tras partido se fueron consolidando como un equipo y se demostró en esta final porque fueron un solo puño. Y para mí fue lo más difícil que ellas se agarren ese cariño en la cancha, que agarren cariño al club y gracias a Dios lo conseguimos a tiempo para los partidos claves. Ahora, esta situación que se da, este grupo que se está formando, toda la actividad y los logros que se van obteniendo es a través de las personas que lo conforman directivos, todos lo conforman las jugadoras en este caso, ¿tienen alguna recompensa económica para lo mejor el tiempo que se invierte, toda la actividad que ellos requieren, los gastos que se generan? Bueno, Eloy, no, en realidad no hay ninguna recompensa económica en este campeonato de ascenso a la Serie A. En la Serie A sí hay un premio económico, pero en esta Serie A que estamos jugando nosotros no. Pero qué mayor premio es ver a todo tu pueblo feliz y orgulloso del trabajo y proyecto que estamos encabezando, ¿no? Yo creo que la transmisión de ayer fue más o menos un récord en el fútbol sala porque estuvieron al pendiente más de mil personas y la mayoría fue gente de Girón. Yo creo que es muy gratificante ver que todo el pueblo gironense, incluso fuera del cantón, se están identificando con nuestro club. Por ahora es suficiente, pero yo creo que a lo largo del tiempo que vamos a ir trabajando, yo creo que se vendrán mejores tiempos en realidad. Ahora es obviamente por el honor, por el gusto de jugar, por el gusto de representar, en primer lugar una satisfacción personal, como más o menos lo interpreto, pero también la satisfacción de representar a un pueblo que es nuestro cantón. Bueno, pero también ello significa, como decíamos, erogaciones económicas, necesidades para muchos, múltiples aspectos. ¿Cómo lo están solventando aquello? Bueno, en realidad es uno de los más difíciles, en realidad, solventar todo esto. Y más que todo, con el dinero es lo que se mueve todo actualmente. Con el dinero actualmente, incluso para, nuevamente nos toca viajar afuera de la provincia, comida para las chicas, de aquí se vienen muchos gastos en sí. Hemos solventado un poco con autogestión nuestro directivo Juan Hernández. Tenemos un grupo grande conformado por Juan Hernández, Esteban Cáceres, Cristian Ochoa, una compañera Diana que está en Estados Unidos, también que nos está echando una mano, Daisy Guaricela, también le ha acogido un cariño tremendo al equipo, ella al ser deportista, nos han echado una mano y también de una manera económica que nos ha ayudado bastante. Para las chicas no hemos tenido auspiciantes netos, pero vamos a buscarlos. Hago la invitación formalmente a empresas, personas naturales, personas con sus negocios que quieran apoyar a las chicas. Por favor, háganlo, que estas alegrías que nos dieron anoche son incomparables. Y por qué no echar un granito de arena para que ellas también se sientan valoradas más que todo y se sientan cómodas en este campeonato. ¿Cuándo es la fecha que se reinicia ya la siguiente etapa o que inicia? Este sábado que viene, no sé cuánto cae, pero ya este sábado jugamos la semana seguida. Sábado 24 de julio es nuestra semana. Sí, sábado y domingo ya prácticamente se juega a la siguiente etapa. Este sábado y hacemos de local. Y el próximo sábado igual, semana seguida, vamos a cañar. Y así vamos a ir, si vamos ganando, vamos enfrentándonos a otras provincias, así hasta llegar a los cuatro semifinalistas que son los que suben a la Serie A. Y esto se juega a nivel nacional y a los otros equipos también estarán luchando por llegar a la siguiente instancia. Claro, actualmente se enfrentan los clasificados de cada provincia en realidad. No sé cuántos son en total, creo que son 32 equipos que estamos actualmente. Y nos vamos a ir, como quien dice, cada quien se va eliminando o pasando a la siguiente etapa. Por el rendimiento de las chicas del día de ayer, creo que nos sentimos cómodos, nos sentimos no confiados, sino seguros de nuestro equipo que vamos a hacer un buen campeonato y Dios quiera y se logre el objetivo de llegar a la Serie A. Merci, ¿cómo está usted en su estado anímico, en sus aspiraciones? ¿Qué han dicho su familia? ¿Le apoyan para continuar con esto y a lo mejor llegar más de lo que hasta el momento ya se ha conseguido? Sí, la verdad sí, nosotros nos sentíamos muy contentos porque queríamos, nosotros teníamos que llegar al objetivo de ser campeones. El profe Chelo siempre confió en mí, siempre me ha dicho, tú tienes más para dar, tú tienes más competencia para dar, pero no lo demuestras, tienes que seguir. Y bueno, mi familia sí, siempre me ha apoyado en esto lo que es el deporte. Ahora, ¿eso no interfiere en su vida diaria, en estudios o algo? No. ¿Se como? Sí. ¿Algo que decirle usted a la ciudadanía, a los hinchas, a la gente que apoya al equipo? Bueno, a los hinchas, muchas gracias que ayer nos sentimos muy contentos por cómo nos recibieron a salir del Coliseo. Estaba muy lindo todo. Y bueno, a las personas también, como dice el profe Juan, que nos apoyen porque no tenemos auspicio, nada. Y sería bueno que también, como los hombres tienen apoyo, las mujeres también lo tengan. Esperemos que sí. Gracias a Mercy Quesada. Juan, algo más que manifestar antes de concluir con este diálogo. Bueno, en realidad, Eloy, creo que con entrevistas también hemos dado muchos puntos. E informar que también que se viene el campeonato Serie A de varones, el 30, 31 y primero ya inicia, siendo Girón la sede. Estamos a espera de la respuesta del municipio para el apoyo pertinente. Todos los años nos apoya el municipio, en realidad, de una u otra forma. Y estamos a la espera de una respuesta porque ya pasamos la petición del Coliseo y del apoyo. Entonces, esperamos que se dé a conocer lo más pronto posible. Muy bien, todos esperamos que así sea, Juan. Y estaremos pendientes de lo que ocurra este próximo día sábado. Nos indicaba de que a lo mejor no haya transmisión de este partido. Sí, el contrato de la televisora que estaba junta a este campeonato terminó. Tal vez no se han transmitido los partidos, pero estamos analizando y tratando de ver la posibilidad de manejar un cierto porcentaje de aforo dentro del Coliseo. ¿Para qué? Para que la gente pueda disfrutarlo en vivo y en directo. Vamos a presentar un proyecto con un plan de bioseguridad que sea responsable y llevarlo de tal manera que el COE cantonal nos apruebe. Esperamos ahí manejar un porcentaje, qué sé yo, de un 20 a 30% de la capacidad total del Coliseo para que pueda darse el ingreso de la gente. Esperamos a todo esto y, como digo, manejar de la mejor manera y de una manera responsable. Muy bien, queremos agradecer a la presencia de Juanquita Yusaka y Mercy Quesada. Ellos son parte del equipo de la Academia. Les deseamos éxitos en lo que viene del equipo femenino. Gracias, buenas noches. Nosotros continuamos con la programación informativa. ¡Gracias!